Bueno, aquí estamos, vamos a tocar un chamamecito, una chamarra, para entre ríos la cosa, porque mis cuatro abuelos son antirranos. ¿De dónde están mi niñez? ¿Vienen del río? ¿Del lado del río? Qué bueno, hola flaco, qué bueno, los chicos de a caballo. Yo también, mi niñez fue de caballo y canoa, siempre. Entonces les puedo contar esto, a ver, para entre ríos la cosa. Me voy para entre ríos, pago querido del litoral. Me voy para entre ríos, franquera abierta de la misión. Mis cuatro abuelos son antirranos, hincha mi sangre pa' este lugar. Y yo, mi gata me tiro por los caminos de esta casa. Corazón de guitarra pa' esta chamarra quiero tener, traigo para entre ríos el canto mío de Santa Fe. Mi floté te pide ríos, señores, pa' entrar en el montón. No preciso reventa, es el galén que juega el avión. Brota el chamarra, y el mundo entero sabe que allá, en entre ríos, bien defendido, por el canto de su pueblo. Esto tiene ritmo de galope, le estoy diciendo a los jóvenes, ve, esto tiene ritmo de galope, el hombre con su caballo. El Paraná me espera, porque de compras soy pescador. La selva montielera siembra de pájaros mi canto. Donde despierta el día, lo lejos, corre el río Uruguay sin parar. Ramírez, nuestra gloria, y allá es Artigas, Gelórias. Hágalo peliviano, pon las cuchillas cantando, voy. Y este paguente riano se me ha metido en el corazón. Me apego y de sencillo en caballo, paso la noche en cualquier lugar. Tengo muchos hermanos, son entre ríos, no hay más que hablar aquí. Brota el chamarra entero, y el mundo entero sabe que allá, en entre ríos, bien defendido, por el canto de su pueblo.